Hoy estoy en una finca. Este propietario acaba de comprar esta propiedad como parte de su granja más grande que es adyacente a éste. Ha estado en barbecho durante unos 15 o 20 años. Así que el crecimiento que en ella es de esa edad. Es una gran cantidad de maleza espesa, matorrales espesos, zarzas, probablemente alrededor del 10% de cobertura de pleno crecimiento árboles que son mayores de 8 pulgadas. Así que estoy limpiando esta propiedad para él y el plan es para acercarlo y dejar que el pastoreo plantará cuando termine, estamos ahora en agosto. Él deseaba que realizara esta tarea antes de que terminara agosto, de modo que preparara el terreno, sembrara pasto y lograra que creciera para alimentar a su ganado la siguiente temporada. Este proceso es perfecto para eso. El otoño es una excelente temporada para esto. Los residuos en el suelo y el mantillo que se deja naturalmente se descomponen en la tierra con el tiempo. Beneficioso para el suelo. Y si pone semillas de césped en el siguiente mes del otoño, para la próxima primavera tendrá hierba creciendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.